Vámonos compadre Con un poco de nostalgia yo le canto a mi pueblito Es en mérito Jalisco, San Miguel el Alto, que lindo es ahí Tierra de hombres ganaderos, que se quitan el sombrero Para saludarte si vas por ahí Y mujeres tan hermosas, como lindas rosas de un bello jardín Y en las fiestas de septiembre, toda la región se alegra Las carreras de caballos, la banda tocando las peleas de gallo Y arriba San Miguel el Alto, compa, y Belén de María Un saludazo a todas esas alteñitas Y échale compadre esa banda que se escuche, ¡vámonos! Si no olvidar a Santana y a nuestro santo Toribio Porque él es nuestro orgullo, el que nos protege con su bendición Y a Arantas, Jalisco hermano, una región tequilera En sus magueya les debes conocer Y también a San Julián, San Juan de los Lagos, Calostotitlán Y mi lindo San Miguel, orgulloso de ti estoy Y aunque a veces yo me ausente, yo siempre te llevo en el corazón Y aunque a veces yo me ausente, yo siempre te llevo en el corazón Y aunque a veces yo me ausente, yo siempre te llevo en el corazón